Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes, hoy tenemos el enorme placer de estar acompañados por Patricio Long, periodista argentino dedicado a la investigación histórica y al revisionismo del legado hispánico en América, al mismo tiempo también es director del canal de YouTube Historias con Patricio Long, recomendamos visitarlo, tiene enorme cantidad de material audiovisual, realmente un canal lleno de información amena, y te damos la bienvenida Patricio, un gusto tenerte acá. Muchísimas gracias a vos, Mauricio, a Josué y a Alejandro, todos compatriotas porque estamos hermanados por la misma lengua. Exactamente, todos miembros de alguna manera de una familia hispana, y ese es un poco el tema que hoy queremos continuar porque como saben quienes siguen nuestro canal y nuestros programas hemos tratado el tema de la leyenda negra española, hemos hecho dos programas intensos al respecto, el primero de ellos ocupados un poco de desensamblar ese fragmento de historia corrupto, donde han tratado de pintar a un imperio español nefasto, retrasado, sinónimo de barbarie, y después hemos continuado un poco con las historias de las independencias de las naciones hispanas en América, de la perversión que cruzó estos procesos de la infiltración británica, de los intereses geopolíticos que estaban involucrados en estos procesos, y en definitiva lo que resultó ser un proceso de balcanización de un imperio que se extendía desde el este hacia el oeste y que era una verdadera potencia económica y una fuerza civilizadora extraordinaria en el planeta. En ese mismo contexto hoy pretendemos continuar esta saga, empezando a hablar, mejor dicho, de lo que ha sido el resultado de la caída del imperio español y su consecuente fragmentación y deterioro de lo que significa la cultura occidental y cristiana, o católica, mejor dicho. Entonces, te damos la bienvenida de vuelta, Patricio, y el punto de partida es este. ¿Cómo se manifiesta hoy, en nuestro mundo moderno, esta desestructuración de lo que fue durante tantos años una cultura occidental que abarcó el planeta y que tenía una influencia gravitatoria extraordinaria en todo el mundo? Mirá, yo lo vivo bastante seguido porque en algunos colegios donde doy clases tengo alumnos venezolanos, y un día le preguntaba, que son además excelentes, yo lamento mucho por el pueblo de Venezuela porque parece que los mejores cuadros profesionales se han ido, son chicos cultísimos, muy educados, entonces le preguntaba a sus compañeros, cuando hablan con ellos, ¿notan alguna diferencia? ¿Los ven como extranjeros? Y los chicos dicen, no, son ya nuestros amigos. Entonces, ¿no creen que nuestros pasaportes son un poquito ficticios? Entonces, por si compartimos lengua y religión, en realidad estás compartiendo prácticamente todo el etos, el sentido del ser de un pueblo, ¿no es cierto? Después, bueno, el amor a la tierra, a determinados lugares, genera una empatía particular sobre cada terruño. Pero el terruño no necesariamente tiene que ser el Estado-Nación, puede ser una región, por ejemplo. Por ejemplo, en eso los europeos, por ejemplo, tienen bastante ese concepto, los alemanes se llaman el Heimat, la pequeña región, un lugar chiquito, cercano, lo que para nosotros sería tal vez un municipio que amamos. Los franceses a determinadas regiones le llaman país. Dicen, mi país, y se refiere a la Dordogne, nada más, ¿no es cierto? Y después está, bueno, el Estado-Nación francés. Pero, Patricio, perdón, no hay una, al menos yo lo entiendo de este modo, no hay una contradicción entre esas afinidades que podríamos llamar regionales o locales y un sentimiento quizás de pertenencia a algo mucho más grande, ¿no? Así es. Mirá, hay un historiador uruguayo, Guillermo Vázquez Franco, que él dice que en realidad la fecha de independencia del Uruguay no hay que festejarla porque fue impuesta por Pedro I de Brasil y Lord Ponzo, mi de Inglaterra. Dice, nosotros somos argentinos de la banda oriental. Entonces el periodista le pregunta, bueno, y en el fútbol, si juega Argentina contra Uruguay, ¿por quién hincha? Por Uruguay, mi provincia, dice. Claro. Es un historiador bastante interesante para seguir, y bueno, y accidentalmente hace poco descubrimos que somos parientes. Pero Guillermo Vázquez Franco es un hombre muy interesante para seguir. Nosotros, bueno, evidentemente somos un país dividido artificialmente, de ahí que no somos relevantes. Separados no somos relevantes. Vos sumás, por ejemplo, todas las economías de países hispánicos y nos convertimos en la cuarta potencia económica. Y teniendo en cuenta que tenemos gobiernos ineficientes, corruptos, entregados. Si estuviésemos fortalecidos y con una política común, cambiaría absolutamente la situación. Nos veríamos realmente mucho más fortalecidos, y ese número económico posiblemente se duplicaría y ya estarías bordeando el tercer lugar, ¿no es cierto? Estarías ahí peleando en el podio, ¿no? Con China y con Estados Unidos. No, pero para eso debería existir, digamos, la voluntad de sumar ese caudal, ¿no? Y yo lo que noto, digamos, desde mi lugar es que los antagonismos que han sembrado entre las propias naciones americanas hoy nos obligan más a restar nuestro caudal, digamos, nuestros recursos, ¿no? Claro, nos buscan pugnas entre uruguayos y argentinos. Me dice un uruguayo con mucha pena, dice que en el último mundial la Argentina pierde un partido, y los uruguayos salieron a festejar nuestra derrota. Y dice, ¿podés creer que seamos tan torpes nosotros festejar la derrota de ustedes? O tendríamos que verla también como una derrota nuestra, ¿cierto? Entonces, me acuerdo que Chile jugaba con un país que no era hispano. Y me preguntan, ¿que gane el otro? No, que gane Chile, pero Chile nos jugó en contra en la guerra de Malvinas. Y, pero eso es el resultado de una independencia que no fue organizada por nosotros. Fue organizada por los ingleses, que siempre ellos te organizan un puerto con tierra alrededor. Este es Hong Kong, acá y acá. Siempre dicen, si los ingleses nos hubieran conquistado en las invasiones inglesas, se hubieran quedado con Buenos Aires y hasta 50, 100 kilómetros, más allá de eso no hubieran podido pasar. Y hubieran generado acá un grano económico que hubiese sido una sangría para todos. Lo terminaron haciendo a partir de liberar el comercio en esta zona en beneficio de ellos y que ha terminado siendo en perjuicio de la misma gente, del mismo lugareño. Es un buen punto, Patricio, porque yo he escuchado que muchas personas le hacen la pregunta a varios historiadores, María Elvira incluida en esto. La pregunta esencial es, ¿qué hicieron bien los ingleses para haber engendrado a Estados Unidos y a Canadá y a Australia, que son países del primer mundo? Y ¿qué hicieron mal los españoles para haber engendrado a Argentina, a México, a Colombia, a Venezuela? Pero la respuesta a esa pregunta es que Argentina, México, Colombia, todos son engendros ingleses. Si no hubiese existido una intervención inglesa, eso sería España. Claro, sin esa intervención mantendríamos el poder original. Y entonces nosotros se ha aprovechado esa propaganda de hacernos creer que somos incapaces por ser España y luego encima sustituir esa identidad hispánica por el indigenismo. Y además, de esa manera, los que administran mal, en base a sus intereses, porque responden a intereses globales e internacionales, ya que nosotros no somos relevantes, nuestros presidentes terminan siendo gerenciadores de otros intereses, los sustituyen por un indigenismo, con lo cual se hace tabla a raso con todo. Entonces, ¿qué se hace? Se echa la culpa de nuestros males de hoy a Hernán Cortés, a 500 años para atrás. Entonces, yo me imagino hoy que un día Ángela Merkel, Macron, Felipe VI e Isabel II le echen la culpa de sus problemas financieros al presidente de Italia por el imperio romano de hace 2.000 años. Yo creo que a los europeos les puede dar un ataque de risa a mandíbula batiente. O algo tal vez más cercano, que el primer ministro de Holanda dice no, tenemos problemas financieros por la ocupación alemana de 1940. Los holandeses le dicen, mire, no, no nos venga con historia. Si acá hay un problema financiero, lo tiene que manejar usted y lo tiene que solucionar usted. La ocupación alemana fue hace 80 años, hoy hacemos negocio con los alemanes, el puerto de Rotterdam le vende mercadería a los alemanes, ya está. Nuestro problema es otro y nuestra realidad es otra. Entonces, lamentablemente, acá lo que ha hecho, por ejemplo, López Obrador, en vez de aprovechar la condición de país hispánico hablante más poblado del mundo para convertirse en el líder del mundo hispánico, y aprovechar incluso la cantidad de millones de hispanohablantes y de mexicanos que hay en Estados Unidos. Mexicanos o hijos o nietos de mexicanos, o tal vez incluso de más allá, porque cuando Estados Unidos invade esa parte, quedó parte de la población, quedó del lado de Estados Unidos. Entonces, hoy tenés estadounidenses de apellido español que están de hace 200 años ahí, o sea, que no son inmigrantes. Entonces, si él usara toda esa población como puente de entendimiento entre los intereses norteamericanos y los intereses hispanoamericanos, y además en función de que Estados Unidos necesita una Hispanoamérica poderosa como aliada para enfrentarse en su puja comercial con China, no necesita una Hispanoamérica debilitada, la necesita fuerte. Bueno, esa hubiera sido una política interesante por parte de López Obrador. No, debían echar la culpa al Papa y al Rey de España de los problemas que tiene México. Realmente es un poco disparatado, sobre todo cuando tiene que justificar malas medidas económicas que está tomando de acuerdo a los intereses mexicanos, porque los problemas de México son de viejo arrastre, más las medidas que él está tomando. Entonces, la mejor manera de justificar malas medidas y le echar la culpa a tu bisabuelo de tus problemas. Bueno, así nunca, evidentemente, nunca se soluciona nada. Por eso te digo, nosotros somos irrelevantes desde que somos débiles porque estamos separados. ¿Cierto? En nuestra separación radica nuestra debilidad. Ahí no hay tutía, no hay otro concepto, porque no tenés economía a escala. Cuando nosotros tenemos una ventaja enormemente comparativa, que es el idioma, nuestro oro está en nuestro español. Una vez lo dijo Mitterrand, ah, si yo tuviera el idioma español, decía... Yo tenía una visión de una Francia grande, y dice, si yo tuviera el español, dice, lo tienen los españoles. Entonces, claro, para las empresas españolas es mucho más fácil insertarse en el mercado hispanohablante. Pero también debería ser fácil para cualquier empresa hispanohablante insertarse en cualquier otro país similar y amigo. ¿Cierto? Ahora, ¿esto viene desde cuándo? ¿Hasta cuándo nos podemos ir para atrás en nuestra decadencia? Esto viene que España tuvo, en su momento, cae como imperio, no por voluntad de los pueblos americanos. Es decir, acá hay una idea en algunas personas, y hasta algún pseudo-historiador dijo, que la guerra de independencia fue el comienzo o el final triunfante de la resistencia o origen en el mundo, digamos, en el mundo dominado por España. ¿Cierto? Que toda la guerra de independencia había sido una gran victoria sobre el yugo español sobre 300 años de ocupación. Pero uno ve que los apellidos de quienes llevaron a cargo la independencia son apellidos absolutamente españoles. No estamos hablando de un disparate. Ahora te digo más. En México hay un coloquio sobre el quinto centenar de la invasión española, proponcionado por el gobierno de México. Entre los disertantes encontré apellidos españoles, españoles vascuenses, apellidos alemanes, Brockman, y también un Patrick Stevenson, bien inglés. Todo eso de Nahuatl no tiene nada, de Azteca no tiene nada. Evidentemente uno ve ahí una maniobra. O sea, los ingleses no paran en esto. ¿Por qué? Porque nosotros nos dimos cuenta, empecemos a darnos cuenta de que sumados somos poderosos, y ahí cambiaría la relación de juego. Un uruguayo me decía, no, pero si nosotros nos sumamos con Argentina quedaríamos subsumidos. ¿Y por qué la capital no podía estar en Montevideo? Y además, ¿quién te dice que el primer presidente o el primer gobernante de una confederación replantense unificada no haya nacido en el Uruguay? De hecho, había políticos uruguayos que eran muy populares acá. Entonces, más, yo te digo, yo creo que en una Hispanoamérica unificada, donde aparezca un líder, que puede haber nacido en Colombia, en Caracas, en Guayaquil, en Santiago de Chile, que muestre un liderazgo continental, yo te puedo asegurar que sería aceptado por todo el mundo. Es decir, cuando venía Mujica acá a la Argentina, y con esto no hago ninguna apología, su gobierno, que creo que tiene muchas críticas, pero acá nadie lo veía como un mandatario, como si viniese, viste, Merkel, o viniese Putin. Bueno, pues sí, lo veo como un hombre de una potencia absolutamente distinta, ¿no? Viene en Perú de Japón, también, es un dignatario extranjero. ¿A qué nunca se vio a un dignatario hispanohablante como extranjero? El rey de España que estuvo en la ciudad de Córdoba para el Congreso del Idioma, y yo escuché a la gente vivando, diciendo, ¿estando vida al rey? Después de 200 años, ¿estando vida al rey? La reina Sofía, que camina por Hispanoamérica, es recibida con simpatía, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos un mal que nació hace 200 años, y ese mal, a su vez, ¿por qué los ingleses necesitaban dividirnos? Porque, mire, una de las maneras que yo creo que sirve para entender nuestros problemas, y entender la verdadera historia, donde se encuentran las causas de nuestros problemas, es apelando a una frase que tenía Perón, que decía, el órgano más sensible del hombre es el bolsillo. Mi corazón y de todo, si es el bolsillo. Y él, y viendo eso, un tema que a mí me interesa mucho es el manejo de la moneda. El Imperio Español acuñaba la moneda más poderosa del mundo. Bueno, estoy haciendo un montón de investigaciones sobre el tema de la moneda llamada Real de A8, que en algunos lugares se pueden encontrar como monza castellana de plata, o peso español, y era la moneda dominante del mundo. Y acá, como los hispanoamericanos, tenemos una larguísima tradición de monedas devaluadas. Piensen que de 1970 a la fecha, al peso argentino le han quitado 13 ceros. Pero entre 1810 y 1970 se calcula, estos no son cálculos exactos, pero son aproximados por algunos economistas, 12 ceros más. Así que miren, un peso nuestro que tenganle 15 ceros, lo que sea devaluado nuestra moneda, si no existen nuestras monedas. Veamos la moneda de Venezuela, vale menos que un billete de Monopoly. A veces se han encontrado fajos de billetes de bolívares tirados en la calle, porque es más lo que pesa el paquete de billetes que lo que vale su moneda. Hacen bolsos con ellos, y sombreros y demás. Y claro, pero por eso te digo Alejandro, cuando uno descubre que nuestra moneda dominaba el globo, era la moneda circulante en Asia, que si cualquier europeo le quería vender algo a los chinos o a los otomanos, tenía que venir con pesos españoles, acuñados aquí en el Alto Perú, entonces uno empieza a encontrar una idea de qué es lo que pasó acá. Había alguien que necesitaba rompernos la moneda. Te digo más, en la zona de Indonesia, que ahí había una fuerte influencia holandesa, los ingleses querían meterse. Y le compraron un sultán, le compraron lo que hoy es Singapur, una ciudad-estado. Y entró el sultán y se lo querían alquilar. ¿Viste cómo son los ingleses y cómo te alquilan algo? Alejandro te dicen, la piecita del fondo, ¿me la alquilás? Y te pagan muy bien, te ofrece una suma importante. Sí, sí, vos se la alquilás. ¿Y crees que va a venir un viejito inglés? No, se caen cuatro Royal Marines y al cabo del final del día te ocuparon la casa. Y además no te pagan lo que te habían prometido. No te pagan. Acá algo fue parecido. Van con libras esterlinas y el sultán dijo, no, pero esos son papeles, no nos sirve. Y lo alquilamos en pesos españoles. Y tuvieron que conseguirse cinco mil pesos de plata española para poder alquilar Singapur. Ese era alquiler por un año. Creo que después nunca más le pagaron y se quedaron con Singapur. Están siendo independientes. Bueno, viste, si haces negocio con el diablo, o sea, que vas a terminar quemado, ¿no es cierto? Estás quemado. Los que quieren terminar en el infierno saben lo que tienen que hacer. Bueno, es mal, mal negocio. Y eso fue en 1819 cuando ya se veía al imperio que se caía. Pero todo el comercio del área de Asia-Pacífico estaba manejado por el mundo hispanohablante. ¿Cierto? Los productos nuestros salían de Buenos Aires o de Montevideo o de Asunción del Paraguay llegaban al puerto del Callao y que se unían con los productos que venían de Valparaíso, Capitanía de Chile, de ahí llegaban hasta México y de ahí cruzaban con el Galeón de Manila hasta Filipinas y de ahí a todo el mundo asiático. Por eso la verbena de la paloma cantan allá abajo con el mantón de Manila. Bueno, el mantón de Manila no era filipino, era chino. Lo comercial, los filipinos que habían convertido su parte del imperio en un centro de comercialización muy importante en el mundo asiático. Habían aprovechado algunas cosas interesantes, por ejemplo, China y Japón tenían siempre disputas. Pero claro, los comerciales sí querían comercial, pero no podían. Entonces, ¿qué hacían? Comercializaban vía Filipinas. Entonces, Filipinas cobraban de uno cobraban del otro y con eso generó un empolio económico muy importante. Y es interesante este dato. Cuando acá comienzan los momentos revolucionarios en 1810, que acá había una Cámara de Comercio con Filipinas. La dirigía Martín de Alza, un patriota español que luchó en las invasiones inglesas. y los filipinos van a las Cortes de Cáiz en 1812, donde se establece aquella constitución llamada la Pepa, y le dicen, bueno, acá vamos a tener un problema. Se va a cortar el gallón de Manila, se cortó en 1815. Esto se va a cortar y nosotros nos vamos a perjudicar. ¿Cómo modificamos la economía de Filipinas? Hay que redactarla. Y ellos llevaron una propuesta. Había dos diputados por Filipinas, que era crear industria textil e industria agraria. Y dicho y hecho, Filipinas pasó de ser un mero centro de emporio comercial a más tener industria textil e industria alimenticia. Y eso los mantuvo unidos durante un siglo. Y no se hubiesen separados, sino hubiera sido por la infiltración de las logias norteamericanas, que son los que iban y les llenaron la cabeza a Rizal y a todos aquellos que hicieron la revolución. A punto tal que Agustina Walongo, que es el San Martino Bolívar de los Filipinos, después que se separó de España, se arrepintió y lo dijo públicamente. Y más, cuando muere Alfonso Oso, él va a la misa porque quedó población española en Manila, que no fue perseguida ni nada. Cuatro siglos juntos, te imaginas que pudieron seguir viviendo bien. Es más, se llevaron viviendo hasta 1945. Se tuvieron que ir por una agresión de los japoneses. Perdoná que te interrumpa, Patricio, porque es interesante un par de cosas que mencionaste recién y esto es una curiosidad que comento. Hace unos días atrás estaba ayudando a estudiar historia a mi hija, justamente está en todos los procesos independentistas de América, en particular Méndez de Argentina, y me llamó la atención que la figura de Alzaga, por ejemplo, está pintada como un personaje, pese a haber tenido un protagonismo y muy importante en el rechazo de ambas invasiones inglesas, como una figura bastante oscura, un comerciante que se beneficiaba de la imposibilidad impuesta, digamos, por la corona española de comercializar con los británicos, y me ponía a reflexionar, mientras ayudaba a mi hija, cómo es que están enseñando la historia. Hay como una cierta reversión, quienes han sido posiblemente artífices de las decadencias que hemos experimentado en las naciones hispanas, hispanamericanas, son pintados muchas veces como grandes héroes, y quienes han sido verdaderos héroes muchas veces son bastardeados y realmente puestos en un rincón oscuro de la historia, no sé cómo es el caso de Liniers o otros personajes inteligentes, ¿no? Te cuento, Mauricio, lo que me pasaba a mí cuando era chico. Mi generación estudiaba bastante más historia en los colegios, ¿no? Un día me llaman de apuro por un programa de televisión sobre la revolución de mayo y rapidito les dije todo lo que me preguntaban, ¿cómo he estudiado? Y dicen, no, disculpe, esto yo lo aprendí en cuarto grado. Obviamente que uno lo ha enriquecido, pero la base lo había estudiado. Entonces, yo me acuerdo de chicos te enseñaban, el descubrimiento de América es una gran gesta española, ¿no? Luego la historia de los reyes católicos, los austrias mayores, los austrias menores, los borbones y todos los virreyes, había que saberse los virreyes de memoria, no sabíamos los nombres de los presidentes argentinos, pero teníamos que saber los virreyes de memoria. Y la gesta de las invasiones inglesas. No te cuentan otras gestas, nosotros tuvimos en 1770 una batalla por las Malvinas que la hicimos cuando éramos virreinato del Perú, la hicimos como españoles peruanos, eso lo tendríamos que ver para plantearnos el reclamo por Malvinas como una causa que unifique a Sudamérica. Pero en 1702 echamos a los dinamarqueses y en 1655 más o menos a los franceses, eso acá, pero más tenés la gesta de Cartagena de Indias en 1741, en 1760 y 1780 en Nicaragua, hay otras en Dominicana, etc. Entonces, te mostraran toda la grandeza española, hasta 1807 es fantástico. En 1810 ya la madre patria se ha vuelto mala. Una cosa media que es lo que es propio de oligofrénicos como se enseña la historia. Entonces, primero te dicen España es grandiosa, nuestra madre, la madre patria, ponían a la madre patria en los manuales, ¿quién es la madre patria? España, España, decíamos así. Y un día descubrimos que mamá en realidad era mala, la tuvimos que cascar y echarla de casa. ¿Es cierto? Pero luego nos reconciliamos porque en el primer centenario invitamos a la infanta de España, gran fiesta en toda Sudamérica, se celebró el primer centenario de las independencias, se celebró con fastos grandiosos invitando a la Correa Española a participar porque es el momento de hermanarnos y que queríamos a España y que era nuestra madre. Entonces yo decía, no es medio loco esto, un día le pregunté a la maestra, perdón, señorita, hasta la primera mitad del año Liniers era un héroe, además te contaban de Liniers cómo los había vencido y Alza había colaborado, para mí, Liniers y Alza eran Batman y Robin, yo estaba fascinado a ver su personaje, además vivía acá en el Gran Borussia en una localidad con fuerte influencia británica, con varios clubes ingleses, con colegios ingleses, y dije, bien, le ganamos a los ingleses, somos tan buenos o mejores que ellos, y de golpe Liniers pasa a ser una lacra, un traidor, una cosa, y además los ingleses pasan a ser buenos porque me lo traen a San Martín en un barco, las logias que habían conspirado para traer a los ingleses de 1806, después pasaban a ser buenas, yo le digo, señorita, ¿esto no es un poco raro? Bueno, respuesta a la maestra que estaba tan anonadada como yo, pero no sabía qué decir, me decía, Lons, usted siempre con preguntas raras, me dice, pero me mando al banco, pero claro, en mi casa, como yo desciendo de varios personajes históricos, hasta tengo por ahí un parentesco lejano con Martín de Alza, muchas cosas yo las escuchaba como crónicas familiares, entonces yo le decía a mi madre que a mí me resultaba inentendible cómo estaba la situación, ¿es buena o es mala España? Entonces, a partir de ahí, bueno, fue un eterno investigar hasta ir encontrando las madejas, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, vos que me hablás de esos próceres, hay dos próceres, próceres se le llama, que es un término griego, que lo impuso acá Bartolomé Mitre, que es el historiador de la mentira oficial, que además él es de origen griego, Mitre es Mitrópulos, originalmente, yo le pregunto a José, ¿ha escuchado alguna vez un apellido español Mitre, algún español que se llame Mitre? No, Mitre es un apellido griego. Claro, claro, no. entonces, entonces, ayúdame que me quedé donde estaba explicando. Los próceres. Ah, los próceres. Hay dos catalanes, Juan Larrea y Domingo Mateo, que eran dos contrabandistas que te dirían negocios con Cádiz, Cádiz siempre fue problemático, no ningún gaditano acá, ¿no? Cádiz siempre fue problemático con eso. No, no lo hago. Londres, Cádiz, Buenos Aires, ahí venía el contrabando inglés. Larrea tenía un problemita, además, él estaba en contra de liberar a los esclavos, porque, según algunas versiones, era sodomita, entonces, tener un esclavo podía apelar a los favores, y, este, si el esclavo pasaba a ser libre, ella se iba a quejar y no iba a querer saber nada con él. Bueno, estos tipos participan del golpe de Estado y luego se hacen baldosas, se convierte en un zócalo por ahí perdido, desaparecen de la vida política, una vez que logran sus objetivos. Y es más, Juan Larrea pone dinero para el 25 de mayo de 1810 echar al virrey, paga matones y demás, porque el 25 de mayo él tenía dos citaciones de la justicia por contrabando y lo más probable es que fuese preso, entonces tenía todo por dinero. Acaba la revolución, se acabó todo para la realidad, hubo un desentimiento, un desentenderse absoluto con este tema. Entonces, realmente sí, nuestra historia está mal enseñada y además te plantean, por ejemplo, el tema del monopolio. Ah, que no podías comercializar con Inglaterra. A veces sí, a veces no, depende de cómo estuvieran las relaciones con los ingleses, porque los ingleses también te jugaban sucio, entonces no siempre estaban abiertas. Pero, si vos tenés un país que llega hasta hasta el río Mississippi, miremos el mapa de Estados Unidos, la península de la Florida, lo que hay en Miami, Texas, la Louisiana, California, Montana, todo eso, todo eso era parte de la misma correa española, hasta Filipinas y Filipinas con Asia. Entonces, vos comercializás con el mundo entero. Viste que se habla tanto del área Asia-Pacífico, ¿no? El área comercial Asia-Pacífico. Son todos los amigos del Caribe, eso es un tema que suena mucho más allá. Y ahora los chinos hablan de la ruta de la ciudad. Bueno, el comercio del área Asia-Pacífico lo manejamos nosotros. Es decir, España primero desarrolla un fuerte comercio sobre el Pacífico, eso fortalece a Nueva España y eso permite luego un fortalecimiento del comercio sobre la trans, porque ahí es donde nace el virreinato del río de la Plata. No había monopolio en el que España no permitía que sus comerciantes se conectaran con el planeta entero. Creo que no es mejor decirme, Patricio, pero no existía una conexión de América con el Pacífico antes de que España hiciera el esfuerzo. ¿Verdad? No, no. La que crea la conectividad comercial con el mundo asiático es España. Claro. ¿Cierto? Entre los siglos XVI y XIX lo crea España. Pero, por ejemplo, hay cosas curiosas. Por el año 1700, 1702, los dinamarqueses intentan impedir Buenos Aires. Buenos Aires tenía 3.000 habitantes en aquel momento. Entonces el gobernador, intendente, dice, ¿qué hago si bajan soldados profesionales? Entonces llamó a los caciques cercanos y le preguntó si los ayudaban. Sí, por supuesto, estamos con el rey, decían los indios. Y se cayeron todos los indios y hacían un escándalo en la costa, cristán, como salvajes. Y los daneses medio se asustaron y se fueron. Después los idios dejaron de comportarse como locos y se fueron tranquilos a su tribu o habrán ido a tomarse una bebida en la pulpería, ¿no es cierto? pero, digamos, convivían con la comunidad española. Eso en 1702. Los daneses, viendo que por las malas no podían, hicieron el trámite en la casa de contratación y ahí se les dio permiso y en 1706 entraron con los papeles en regla a comprar y vender con los papeles en regla como correspondía. Y después tenés, por ejemplo, hay otra anécdota que muestra también cómo era el comercio, ¿no? Y el entender que uno, más que pertenecer a un país, pertenece a una civilización, ¿cierto? Porque, digamos, la América española es la continuidad de Roma y de Grecia en su aporte cultural. En realidad somos eso, ¿cierto? A ver, con Cristina Alejandro si estoy equivocado, no hay una colombianidad o una argentinidad común como una marca de la civilización occidental. Hay características nacionales culturales en nuestros gustos. Pero, digamos, Occidente fue marcado por la filosofía griega, la fe cristiana, el orden romano, ¿cierto? Y, bueno, todo ese ímpetu evangelizador que recibió España como testimonio que lo llevó al mundo y es el espíritu unificador de España. Pero después, digamos, decir que si la argentinidad o la guayanidad o la chileidad o la familiar como una característica cultural distinta a ese aporte hispano, románico, griego y cristiano, sería presunto de nuestra parte. Entonces, te contaba un anécdote antes. Por 1655 había que nos dio la planta M23 en mercantes holandeses. Tenía un permiso para comerciar. Acuérdense que el país de Bacos había producido o Bacos hicieron la corona de Bacos. Y aparece cuando no, esta vez no eran los ingleses, esta vez eran los franceses. Cae una fragata francesa a pretender invadir Buenos Aires, pero los franceses amagaban y no amagaban, amagaban, pero no se decidían. Entonces se le preguntaron a los franceses qué van a hacer. Y nosotros estábamos con el rey de España, pero dice, no podemos combatir porque los nuestros son mercantes artillados, tienen pocas baterías y la fragata era una fragata de guerra. Así que en la medida que nosotros salgamos del río nos van a ir hundiendo uno por uno. Entonces dice, en el horizonte de la fragata de España y si los holandeses salieron a los barrios salieron también los tres y claro, cuando los franceses se vieron que van a cerrar un poco porque se bajaron. Pusieron motor fuera de borda, tiraron paquete, alguno habrá tirado a la viuda o al manero borracho pero bajaron, soplaban las velas, escapaban como si el diablo los persiguiera. Esa fue la realidad. Entonces uno dice, ¿cómo? Y los holandeses, pero es otro país. No, no era otro país. Era la misma civilización cristiana que quería un determinado orden donde el ser humano importaba más que las cosas y había un mercado concreto acá porque venían básicamente a comprar cuero porque el cuero era la industria en aquel momento como lo que hoy es el plástico. Por eso se comercializaba muchísimo cuero, ¿cierto? Para muchas cosas que hoy utilizamos plástico en aquel momento era el cuero. Entonces, y después tenías todo el mercado asiático y tienen posición de moneda y hayamos países sin deuda externa. Yo no sé cómo será la deuda colombiana, pero la argentina, Alejandro, te puedo asegurar que es una pesadilla, es una baldosa. Claro, la deuda es una baldosa sobre nuestros tataranietos ya porque cuando se empieza a calcular, nosotros, hay una deuda que tomó el gobierno a cien años. Cien años. A cien años. Es decir, mis tataranitos seguirán pagando una cuota sobre esa deuda. Patricio, perdón que te interrumpa, pero estás describiendo algo que para nosotros ha sido todo un hallazgo, ¿no? Porque hemos dedicado te diría los últimos seis, siete meses a adentrarnos en todo este tema y descubrir esta grandeza, ¿no? De la España grande. Ahora, ¿cómo llegamos de esa grandeza a hoy en día escuchar de boca de argentinos y estoy seguro que también de otros habitantes de otras naciones hispanas a escuchar cosas como, por ejemplo, qué lástima que no nos conquistaron los ingleses. A mí me hiere cada vez que escucho eso porque realmente habla de una, no solamente de una ignorancia muy grande, sino también de un trabajo de propaganda tan bien hecho, magistralmente hecho. ¿Sabes qué, Mauricio, también es un desconocimiento sobre la propia historia de Inglaterra y lo que sufrió el pueblo inglés por los abusos y las ambiciones de sus gobernantes? Exacto. Porque Inglaterra es nuestra enemiga por elección de ella desde Enrique VIII, básicamente o más bien desde Isabel I, ¿no? Pero la antigua Inglaterra, la Old Mary England, medieval, bucólica, católica, esa es hermana nuestra. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Hubo santos ingleses, santo Tomás Beckett, hay una impronta católica muy importante. Todavía hoy, en una fecha, creo que es en noviembre, los ingleses van a la tumba de Catalina de Aragón a pedir homenaje con flores amarillas y rojas o también rojas y blancas como la última gran reina católica que tuvo Inglaterra, ¿no? Pero eso es muy interesante, ver cómo van ingleses y le rinden homenaje y hay toda una serie de ceremonias en recuerdo de Catalina de Aragón que era hija de los reyes católicos para la corona inglesa, era un prestigio enorme casarse con una hija de los reyes católicos. Exacto. Serio, era realmente muy importante. Le daba un vuelo, pasaron a ser considerados un reino, bueno, ahora sí, son un reino de verdad porque se emparentaron con los reyes católicos, con la casa de Trastámara. Sí, pero no, se han... Los ingleses, pero prepará que te cierro, los ingleses como los franceses han sabido vender una grandeza y han sabido vender la posverdad. ¿No es cierto? Como los medios de comunicación, dicen, bueno, hoy la verdad es tal cosa y uno dice, no, pero no es real lo que usted dice, le decís al periodista. Es así porque por ley digo que es así. Exacto. Y además viene la persecución política. Entonces, ellos supieron tapar todo el pasado. A punto tal, mira, vos tenés, por ejemplo, en la tumba del almirante Bernon, que perdió en 1741 ahí en las costas de Nuestro, Alejandro, en Cartagena de Indias, con 27.000 hombres ataca a 2.700 hombres, ¿no? A la décima parte. Y pierde. Pero claro, en el fragor de la batalla que duró varios días, él logra tomar unos fuertecitos adelantados a la fortaleza, de los cuales luego se tuvo que retirar, porque cuando perdió, perdió, se tuvo que ir con todo. Y la tumba de Bernon dice, conquistó Cartagena hasta donde llegaron sus buques. Es una manera elegante de mentir la historia. Claro, es como si vos le preguntabas a los alemanes, impresionante la industria automotriz que tiene Alemania y la de máquinas, herramientas, ¿a qué se debe? Dice, bueno, nosotros, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, en el año 39, vencimos a los polacos y luego vencimos a los holandeses, a los belgas y a los franceses. Gracias a eso tenemos una gran industria. Y ahí te cuentan el final de la historia. Sí, claro. El final del 45. Ah, bueno, no, eso no figura en los libros. Perdieron. Bueno, en realidad el mérito de los alemanes fue que tras la derrota supieron esforzarse y poner toda su inteligencia para volver a crear una industria. Es un gran mérito y yo diría bastante ejemplar para nosotros. Debemos aprender bastante. Pero, digamos, pero sería una mentira si ellos contaran el final de la historia de la Segunda Guerra Mundial en el año 40, 41, y ahí se acabó la guerra. Hasta ahí, claro, van ganando. Bueno, los ingleses saben eso. Los franceses también hablan de la grandeza. Mirá que yo tengo, obviamente, sangre francesa. Ellos hablan de una grandeza que no es tal por envidia. Evidentemente, siempre han sentido una envidia. Ellos cuando decían, ¿y dónde dice que Adán y Eva, después de que en la Biblia que después de Adán y Eva el mundo se repartió y se lo dejaron todos los españoles? Porque, claro, el papá le había dado la mitad del orbe a los españoles y la otra mitad a los portueces. Entonces, María Elvira Rocabarea siempre me dice, mira, los franceses viajan en asientos de primera clase pero con boletos de segunda. O sea, han mentido. Exactamente. Mienten. Los ingleses también. Y han logrado, a partir de triunfos militares, digamos, su desarrollo entre el siglo XIX y XX, infundir a sus pueblos de un optimismo. El pueblo norteamericano, el australiano, el canadiense, el neocerandés o el inglés, ellos son optimistas porque dicen, a nosotros nos va a ir bien porque somos hijos de Inglaterra. Pero nadie cuenta lo que le pasó al pueblo inglés. Es impresionante cómo los pueblos tienen siempre floja memoria. Los filipinos perdieron el veintipico por ciento de su población en un genocidio norteamericano y el filipino te habla mal de España y viven de Estados Unidos. Quiere decir que, pero no le han contado nada. Eso lo sufrieron sus bisabuelos, sus tatarabuelos. ¿Qué pasó ahí? Que el chico le cree más al manual de historia que a lo que le puedan transmitir sus parientes. El pueblo inglés fue un pueblo sometido. Yo te diría que el bienestar norteamericano, el bienestar inglés, se hace fuerte después de la Segunda Guerra Mundial. Pero no te cuentan que los ingleses los primeros esclavos que trajeron eran blancos. Eran irlandeses católicos y escoceses. Ahora católicos, ahora protestantes peleados con la iglesia anglicana. Los primeros esclavos que trajeron eran blancos. Y luego llevaron negros. Y luego obligaban a las irlandesas católicas blancas a parearse con negros para tener hijos mestizos y sus hijos siguiesen siendo esclavos. Es terrible para una madre primero violentar su dignidad. Es cierto porque la obligan a estar con un hombre. Segundo le estás haciendo saber que va a engendrar a un esclavo. Exacto. Es terrible para una mujer y decir bueno mi hijo ya nace esclavo. Y además en la justicia inglesa la mujer tenía tan pocos derechos que no era así en el mundo español. En el mundo español tenía Isabel Barreto en el siglo XVI mujer almirante y ganadas a blazos. Tenés en la época de Hernán Cortés una gobernadora que gobernó tres regiones que dependían de Nueva España que además era judía. Esto para los que dicen que España perseguía que sometía a la mujer y perseguía a los judíos. Esta mujer era judía y ella peleaba con Carlos V los impuestos que tenía que pagar. Le discutía los impuestos y fue protegida y respetada por el emperador sin ningún problema. En cambio en el mundo inglés hasta el siglo XX las mujeres se casaban por sus derechos todos sus bienes pasaban a ser del marido pero además en la legislación británica existía el derecho a vender a la esposa el inglés podía vender a su esposa si no demos ideas a ver si a algún político se le ocurre revivar esa ley o cambiarla que nos vendan a nosotros ¿no es cierto? Le digo más el último registro de una mujer inglesa vendida por su marido es del año 1903 siglo XX 1903 ¿no es cierto? hace 116 años el último registrado bueno sabemos si hubo ventas en negro ventas por ahí que no quedaron registradas que curioso ese año entonces ahora esto tiene que ver también con un trasfondo más metafísico que la ambición porque un país para desarrollarse no necesita ser sanguinario ni invadir ni saquear eso es un absurdo pero en realidad el capitalismo inglés hizo así primero se robaron según algunos autores yo no le he podido confirmar si he visto algunas cifras de la época de la independencia las toneladas de oro y plata que se robaron alguno por ahí dice que actualizando la sumatoria de todos esos robos sería equivalente a 2 billones de euros de hoy no lo sé pero que evidentemente era un dinero suficiente bueno si sumas que se quedaron con los mercados de Asia si podría ser y si sumas que se quedaron con el negocio a endeudarnos permanentemente tal vez se llegue a esa cifra esa es la primera base segundo la esclavitud de hombres blancos luego la esclavitud de negros luego contratar en Estados Unidos obreros chinos para hacer el ferrocarril porque se le pagaba menos y luego la población mexicana la natural y luego el inmigrante ilegal al que se le paga menos y luego el negocio de endeudar a otros países donde pusieron sus agentes claro de esa manera siempre las cuentas te juegan a favor tuyo ¿no es cierto? claro al Capone siempre le jugaba a favor la finanza siempre tenía plata de sobra Patricio ahora justo el origen el origen de esto de este problema viene con la revolución luterana la liga de comerciantes a ver no sé con qué compararlo los comerciantes de la zona del Báltico del norte de Alemania hasta Rusia y hasta Inglaterra esa gente ¿qué quería? quitarse los límites morales que le ponía a la iglesia sobre todo porque siempre es fácil criticar a la iglesia por el curita que por ahí da escándalo pero nunca se estudia realmente cómo la magna cristiandad europea tenía límites morales es decir la iglesia tuvo que hacer la doctrina social de la iglesia en el siglo XIX y siglo XX porque el abuso sobre el trabajador nace con la reforma protestante con la revolución protestante pero en realidad ¿qué hacen? se sacan los límites morales de la iglesia concentran la riqueza se quedan con bienes de la iglesia y a partir de ahí el trabajador es un tipo sometido económicamente lobotomizado en el plano religioso y a partir de ahí no tiene posibilidad alguna de libertad y si se concentra se concentra el capital en pocas manos al concentrarse el capital en pocas manos claro se quedaron estos capitales gigantescos que fueron avanzando sobre el poder político entonces esa burguesía se convirtió luego en nobleza y luego se convirtió en poder la burguesía en realidad no debe gobernar ya tiene bastante con la ser ricos y burgueses el poder tiene que estar en manos de aquellas personas que han dedicado su vida al servicio público hoy la democracia como se vive es prácticamente la privatización de los bienes del Estado la privatización del interés público porque el que tiene más plata se compra la presidencia de un país Patricio perdón me interesa porque tocaste justo el tema de la reforma protestante y es curioso porque la historia oficial cuenta algo bastante diferente a lo que estás referenciando ve la reforma protestante como el hito el punto de partida digamos para que el oscurantismo en el cual estaba sumergiendo el mundo España y el catolicismo español digamos se produzca el quiebre que dio paso a las ansias civilizadoras británicas de los alemanes etcétera que digamos estaban buscando de alguna manera como vos decís sacarse de encima el peso de la ciencia que imponía la doctrina católica ¿no es cierto? ahora es curioso cómo se pinta esto realmente si uno busca no sé hace una búsqueda ligera en Google entra a Wikipedia la reforma es vista como un acto como el punto de partida de la civilización como la conocemos hoy moderna ¿no? es algo y claro yo escribo qué sé yo la historia a mí me gusta y me pinto a mí como un zuludo de dos metros veinte y me le nudo y cuando vos escribas la historia dices no pero yo lo conocía a Patricia ya le quedaba poco tejado de muy joven sí había tenido mucho pelo porque cuando yo lo conocí ya venía medio más bien pista de aterrizaje de mosquitos dos metros no medía y además era blanco pero está todo el cine mostrándome con actores con las características que yo quise pintar y nadie te va a creer a vos ¿cierto? la propaganda es muy fuerte y los pueblos son volubles acuérdate que el domingo de Ramos la gente le tiraba a Ramos a Cristo lo saludaba y a la semana lo estaban crucificando y tiene la posibilidad de elegir entre ellos un ladrón y eligen votan por el ladrón ¿cierto? el primer registro de votación que yo recuerdo se elige a un ladrón ¿cierto? no, queremos al ladrón entonces la gente siempre parece que quedó como costumbre la gente cuando viste yo veo una urna electoral y detrás de un ladrón a mí me da la impresión de que detrás está Don Corleone yo tengo esa sensación ¿viste? capaz ¿quién es uno para criticar la honestidad de nuestros políticos? por favor no vamos a poner en duda la honorabilidad de nuestros políticos pero esa impresión que tenemos todos ¿no es cierto? el otro tema que era un límite para la ambición de estas lacras que son básicamente usureros y explotadores de los pueblos era la moneda ellos necesitaban digamos el poder económico necesitaba dos cosas sacarse los límites morales y sacarse una moneda de valor intrínseco como era el real de a ocho entonces la única manera de romper nuestra moneda era romper la unidad porque si no la moneda ¿quién era? de los altoperuanos de los argentinos no, nadie tenía que tener y además había que desarticular la conectividad económica es decir el alto Perú hoy Bolivia acuñaba la moneda también se acuñaba en México ¿no? pero la fuerte estaba acá ahora el trabajador consumía mate porque sirve es un buen alimento además ayuda a eliminar las toxinas del trabajo que producía el Paraguay consumía nuestra carne bien de la zona de las Pampas utilizaba las mulas del noroeste argentino y todas las mercaderías se transportaban por el callao del Perú eso sube generar una conectividad con los intereses de Valparaíso en Chile y con los intereses del río de la plata del río Paraná y la banda oriental del Uruguay o sea había una conectividad comercial es un poco lo que le ha llevado a la realidad a los europeos que tuvieron que hacer al final la Unión Europea porque tantos países en poco territorio o hacerse una conexión comercial o estas empujas permanentes se llevan a conflicto ¿no es cierto? bueno si la Unión Europea que es como una reedición mutatis mutandis del Imperio Romano ¿por qué no podríamos los pueblos hispánicos repensar algún tipo de reunificación o confederación que la necesitamos sí o sí para tener economía de escala? entonces una vez destruida nuestra unidad se pierde la moneda ¿por qué? y pasamos a tener monedas irrelevantes y permanentemente fluctuantes porque ya la economía del nuevo Estado Boliviano no está coordinada con la del Paraguay ni con la Argentina ni con la de Chile ni con la de Perú ya esa fuerza sistémica y no está coordinada con los mercados asiáticos habíamos perdido el mercado más grande del mundo y ese mercado se lo quedan los ingleses entonces ¿cómo hacés vos para convencer a la gente que te robaron el bolsillo que te quedés contento? te fabrican proces te fabrican una historia de gestas gloriosas y la batalla está lo cual siempre descubrían esas batallas primero que peleaba poca gente pues las batallas en lo que hoy es el territorio argentino las batallas del ejército de Belgrano de San Martín son unidades militares chicas en la batalla de Maipú creo que mueren 800 hombres por cada bando 600 hombres eso hubiese significado que un batallón del ejército de Napoleón son todas unidades militares muy pequeñas poca gente participaba San Martín se quejaba que decía que los hijos de la burguesía no querían mandar a sus hijos a la guerra o le mandaban a un esclavo llega el caso lo liberaban para que fuera a pelear por él pero ¿por qué no querían pelear? o sea yo me preguntaba ¿por qué ese mismo pueblo que en el año 1806 y 1807 se alzó en armas como un solo puño aristócratas pobres blancos indios negros mulatos todos a pelear contra los ingleses a la hora de una supuesta gesta de independencia ninguno quería pelear que me hace que se volvió cobarde habían enfrentado al regimiento 71 de Highlanders que era el regimiento que había vencido Napoleón en Egipto no es moco de pago eso al regimiento que había vencido a buena parte entonces digamos que hay que saber pelear para ganarles a esos tipos ¿cierto? y luego tres años después los tipos no quieren saber nada pero si es por tu independencia bueno entonces quiere decir que no está tan clara la historia de nuestra independencia no la pregunta en realidad es ¿por qué lo harían? ¿quién lucharía por la independencia? San Martín les daba siempre a los creo que a los indios pehuenches la información falsa porque sabía que los pehuenches lo vigilaban cruzaban la frontera cruzaban los Andes y le decían a ejércitos realistas cómo se estaba moviendo San Martín San Martín sabía perfectamente que el ejército realista del lado de Chile sabía todo lo que él hacía entonces bueno su táctica fue mentir en los pasos y pasó por los dos pasos más difíciles los patos y uspallatas que en realidad es una gran maniobra militar incluso tuvo que fabricar un equipo tuvo que inventar equipos para mantener la economía por la comida perdón para mantener la comida y poder calentarla en la montaña como gesta militar es grandiosa pero bueno el resultado ¿para qué ha servido? bueno no ha servido de mucho realmente para nuestros países en realidad posiblemente toda Hispanoamérica se hubiese terminado independizando antes o después pero posiblemente de una forma ordenada la forma que se hizo fue para nosotros una debacle geopolítica esto fue un desastre absoluto América necesitaba por lo menos un siglo más de organización interna ¿no es cierto? pero bueno España también tenía su gran interna y era muy difícil y la planeación también porque no había plan en Colombia no había plan en Argentina no había plan o sea queríamos la independencia pero al día después no sabían que estaban estableciendo no había una constitución no había una constitución por ejemplo ¿qué moneda vamos a qué moneda vamos a usar? ¿qué sistema de gobierno? acá cambiamos nosotros directorios juntas triunviratos distintas formas de dictadura de caudillos una dictadura nacional como la Juan Mar de Rosas que la reivindicamos pero después vino una democracia que era una democracia a dedo cuando se dice se habla de la organización nacional listo ya hay elecciones hay presidentes cada seis años pero todos sabemos que era una se manipulaban las elecciones claro donde el patrón de estancia se llevaba los documentos de todos los peones y él votaba por todos ellos entonces claro siempre ganaban los mismos entonces realmente hablar de que acá hubo un sistema organizado y más el único país nuevo que le insistió a la administración local que era casi toda peninsular es la chilena los chilenos le piden a todos los funcionarios españoles que se queden lo que quisieran pero que se queden y tradicionalmente la administración estatal chilena ha sido la mejor cita de toda América siempre ha sido ha tenido mejor fama de honestidad de eficiencia en un país que no era rico sin embargo los tipos lograron crear un estado eficiente pero la administración argentina siempre ha sido corrupta ha sido decadente veamos lo que le ha pasado a Venezuela es decir ¿acaso alguien cree que Venezuela estaría pasando por lo que está pasando si hubiese si se hubiese mantenido unida a un nuevo reino que puede ser el reino de Nueva Granada junto con Colombia aparte de Ecuador Panamá ¿no es cierto? tal vez Dominicana no sé yo creo que sería un país mucho más fuerte donde no habría mucho juego para este tipo de payasos y de personajes y además si se hubiese logrado aquel plan para crear tres grandes reinos en América aliados a España y España si hubiese quedado con las Antillas ¿no? Cuba Dominicana Puerto Rico Filipinas Guinea Ecuatorial seríamos cuatro países poderosos posiblemente con fuerzas armadas combinadas la academia militar sería la misma para todos por ejemplo la academia naval también tendríamos armamento homologado entre nosotros el mismo avión de combate que se utilizaría en el reino de Nueva España sería el mismo que utilizaríamos nosotros en el reino del Perú y el mismo que se utilizaría en la península española o en Filipinas ¿cierto? y tendríamos hasta una cancillería que trabajarían en conjunto y los ingleses nunca hubiesen ocupado ni el Ezequivo venezolano ni el Belice guatemalteco ni las marinas argentinas posiblemente ya lo habríamos echado de Gibraltar sería otra cosa la realidad es que pasamos a ser 20 estados inviables y lamentablemente irrelevantes ¿queremos nuestra historia? ¿queremos nuestra tierra? sí, por supuesto la queremos yo siempre muestro estas dos banderas esta la de Castilla y León porque fue la primera bandera en tierra americana por eso fíjense que no pongo la roja igualda pongo esta que fue la primera americana y la sacoña porque fue nuestra bandera imperial y que todavía es bandera del regimiento 1 de infantería patricios aquí en la ciudad de Buenos Aires también es bandera en Chiloé también es bandera en Cochabamba y en Estados Unidos en Alabama y Florida pero en realidad toda esa grandeza nos ha debilitado y pasamos a ser países débiles si amo también nuestra bandera claro miren las únicas dos banderas que guardan vexilología española son la peruana y la nuestra la peruana es austracista tiene estos colores que es más es una variación de la zapa de Borgoña y la nuestra tiene los colores la orden de Carlos III que es el fundador del Virgen Nato de Río de la Plata que lo toma de la imagen de la Inmaculada Concepción por eso nosotros decimos que la bandera argentina en cierto modo nace también con el milagro de Empel ¿cierto? aquella batalla en los Países Bajos donde se encuentra una imagen de la Inmaculada y ahí los españoles deciden seguir luchando y terminan venciendo en una batalla que ya era una derrota ¿no es cierto? y esa derrota la convierten en victoria y con la bandera azul, celeste y blanca nosotros le dimos una muy buena paliza a los ingleses en Vuelta de Obligado y en 1982 en Malvinas pero fíjense que en Malvinas en realidad es la última gran guerra hispánica porque Argentina recibió la adhesión y de varios países que estaban dispuestos a mandar a sus soldados Guatemala ofreció sus regimientos de alta montaña para pelear en el frío Cuba ofreció buques soldados entrenados en Siberia y submarinos Venezuela ofreció sus fuerzas armadas completas Perú envió un escuadrón de cazas los paracaidistas venezolanos que tenían una experiencia de combate porque habían tenido un cruce no sé si con los cubanos querían venir a pelear de España hay una bandera de la legión que se quiso venir completa pero después hubo miles de españoles que se presentaron voluntarios es más en la guerra de Malvinas mueren dos marinos españoles que Josué no sé si vos lo sabés no había dos españoles nacidos en Galicia que habían venido muy chicos a la Argentina y habían ingresado a la marina mercante cuando se produce la guerra un buque mercante llamado Isla de los Estados que es una isla que está cerca de Tierra del Fuego y por ese nombre lleva este nombre el buque tenía que movilizar material hacia las Islas Malvinas entonces la marina mercante le da la opción a estos dos españoles de bajarse se les mantenía el contrato su trabajo no lo perdían pero les decían ustedes no están obligados a arriesgar sus vidas en esta guerra al no haber nacido acá y medio no sé si lo tomaron bien le dijeron no, perdón nosotros vivimos acá si Argentina entra en guerra por ser españoles estamos obligados a pelear con Argentina y dolorosamente pero gloriosamente también esos dos marinos oriundos de Galicia murieron en combate ¿no es cierto? así que me saco el sombrero por dos valientes españoles que dijeron Argentina está en guerra nosotros vamos a la guerra no se bajaron pudiendo elegir bajarse sin reproche alguno ¿eh? nadie les hubiese reprochado nada ni siquiera hubieran perdido el trabajo si mis compañeros se arriesgan nosotros también tengo una pregunta para ti bueno ya vamos casi creo que una hora de programa y no sé si tú estás cansado tendrás algo más que hacer más tarde pero quería preguntarte antes de que se me olvide aparecer en lo que yo puedo observar creo que no hay y no va a haber nunca una voluntad política por entre digamos entrelazarnos entre las naciones hispanoamericanas ¿crees tú entonces que la única manera de conseguirlo es a través de la educación de nosotros mismos a través de videos a través de artículos de hacer peticiones tal vez para cambiar los currículum de las escuelas mirá en principio Alejandro creo que tenemos que aprender cada vez más a manejar las redes para que estos mensajes cada vez sean más masivos yo ya empecé a notar algo cuando voy a algún supermercado y encuentro que una persona me reconoce y me dice que adhiere a lo que piensa o fui a ver hubo gente que me pidió comprar la zapa de Borgoña si podía averiguar bueno entré en un negocio acá en Buenos Aires de Farika de Banderas y pregunté ¿cuántas van estas banderas? porque la gente me las pide ah sí esta bandera parece ser que se puso de moda nosotros no la fabricamos hasta hace un año pero nos vienen pidiendo y de tal provincia pidieron 5 de tal otra de tal otra ¿en serio? sí me dice la mujer que me atendió muy amable me dice parece ser que es por un periodista que aparece en televisión que habla de estas cosas entonces yo tenía mi celular la entrevista que me hizo Antonio Laje y se la bajé ¿será esta? sí me dice es usted entonces me dice sí ahora hay gente que ha empezado a pedir la bandera y en una de las marchas pro vida que yo la llevé me hice como un pequeño mástil y la iba ondeando había otra que llevaba banderas argentinas el padre Olivera Rabazzi llevaba una bandera a los templarios había varias banderas pero básicamente la argentina no saben la cantidad de gente que se me acercó porque digamos mi bandera se notaba a cierta distancia y hubo gente que me dijo vimos la bandera y dijimos debajo tiene que estar usted y se me acercó de agrupaciones políticas de parroquias de distintas instituciones de una universidad y demás y después vi otros muchachos que se habían acercado con banderas encontré tres o cuatro incluso uno había dos que me conocían y uno que ni sabía quién era yo y sin embargo tenía la misma bandera y adhería y estábamos muy de acuerdo con eso mirá yo creo que esto es cuestión de divulgar identificar los enemigos nosotros cuando hicimos esta iniciativa con Marcela semana de hispanidad punto com donde vamos a subir también el material de ustedes yo pensé que cuatro o cinco amigos de algunas radios me iban a dar una mano alguna nota bueno ya hemos pasado las ochenta instituciones colegios agrupaciones políticas medios de comunicación etcétera de todo el mundo y han quedado muchísimos afuera y todavía hay que dar material por subir entonces por un lado vemos que hay una digamos hay un despertarse segundo gente de todo tipo entre ellos hay un intelectual español que es comunista sabe que yo no lo soy y se me pido mire tengo este material usted qué opina yo sé cómo piensa usted le digo como pienso yo fue muy franco y vemos el material realmente muy bueno entonces estuvimos charlando y le conté dice el mayor problema de España en realidad ha sido el PSOE hay un libro que recomiendo que se llama La trama oculta del PSOE de Manuel Bonilla Sauras La trama oculta del PSOE donde describe cómo en 1968 69 hay una reunión en París donde la banca parece ser que Rockefeller compra el paquete completo compra el PSOE y a los viejos dirigentes los dan de baja y lo promocionan a Felipe González una figurita nueva lo convierten en presidente del gobierno entonces fíjense que por eso las disputas que han habido a veces entre el Partido Comunista Español y el PSOE que parecen a veces irreconciliables es más se sabe que hubo un acercamiento del tardo franquismo en los últimos años de Franco entre Franco y el Partido Comunista porque decía que era como un enemigo más leal más descubierto el cambio del PSOE se notaba que era un veneno que estaba envenenando España pero creo que pero volviendo y siendo positivo nosotros somos con los hermanos lusitanos 900 millones de hispanohablantes incluso el chavacano que se habla en Filipinas tiene mucho parecido con el español así que tenemos que empezar a vernos como hermanos pensar de qué manera podemos negociar con nosotros una iniciativa que yo quiero iniciar y si todos me dan una mano podemos hacerlo es presentar a nuestros gobiernos que junto a la bandera nacional en las cumbres que tengan que participar cada uno de nuestros países también lleven la Zaspa de Borgogna creo que el país con más dificultad para aceptarlo va a ser España pero bueno pero en el ejército del aire lleva la Zaspa de Borgogna pero yo quería saber si en esta unión que tú planteas en esta unión hispana es hispana o hispanoamericana incluirías a España yo creo que primero una reunión de familia una reunión de hermanos tiene que estar la madre yo creo que Inglaterra sería la madrastra bueno ese que hay que echarla porque es la madrastra del cuento de la bella dormiente viste mala esta es una madrastra mala habrá buenas pero creo que España puede ser primero un aporte gigantesco porque en realidad ahí tenés la base de la cultura me decía un amigo que estuvo viviendo ahora en España haciendo un trabajo de investigación me dice yo caminaba salía de la universidad y me chocaba con piedras que tienen 800 años de historia entonces creo que donde está la base de la cultura yo creo que los españoles tienen que volver a aprender sobre su cultura para valorizarla y utilizarla como puntapié de un relanzamiento de la cultura española ¿Hacés estado españoles? No, nunca pero tengo un montón de amigos españoles y siguen produciendo un cerebro de primera yo creo que los españoles tienen que primero aprender a quedarse a sí mismos a quedarse entre ustedes no ser tan belicosos porque a veces hasta dándoles la razón son peleadores a ellos no les da la razón y se enojan igual quieren un poquitito nosotros como tenemos una mezcla Alejandro, Mauricio y yo un poco de sangre italiana queremos que sabemos lo que son los dolores de cabeza y ya tenemos bastantes problemas con nuestros gobiernos como para andar peleándonos entre nosotros ¿no es cierto? los hermanos de Colombia que han tenido una guerra civil de décadas con la guerrilla el narcotráfico ¿no es cierto? saben lo doloroso que es y cuando Colombia fíjense ha aportado al mundo hispánico el mejor español los que hablan el español más puro son los colombianos eso creo que nos ha pasado a todos ¿no es cierto? ¿quién lo mantiene mejor? un español dice no, ustedes los argentinos que son menos agrandados seguro que dicen que son los que hablan mejor no, reconocemos que son los colombianos los que tienen el mejor español no sé si Mauricio a vos tenés la misma impresión sí, total hemos hecho estragos con la lengua nosotros acá la dinámica es un poco los españoles también andan medio fatales con el idioma pero ¿qué te iba a decir? yo creo que si nos vemos como hermanos vamos a ver la siguiente imagen ¿se acuerdan? hay una escena en el señor de los anillos donde Argon dice somos hijos del oeste somos los hombres del oeste o sea el occidente yo cuando veo el occidente como símbolo de libertad de justicia de dignidad para la humanidad esa dignidad que nació en un humilde PCR de Belén y que nos hizo saber que éramos hijos de Dios yo en ese mundo veo el mundo español no veo el mundo nórdico yo creo que ser un protestante escandinavo o inglés debe ser muy triste son 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 aburridos son tipo son medio tristones ¿cierto? y hay que tratar de no de no de no contagiarse la tristeza ¿viste? no viene de Dios este yo creo que hablábamos hace un rato los catalanes ¿no? fuera del micrófono son trabajadores nosotros acá decimos que son los alemanes de España ¿no? son ordenados pero me decía un catalán argentino y me dice pero somos aburridos usted sabe que la sardana el baile nacional lo bailamos en ronda le digo sí además ni siquiera es originario de Cataluña lo compuso un nativo de Jaén ¿no es cierto? pero este bueno ahí están los catalanes y los vascos tienen que empezar a ver que tienen 700 o 900 millones de primos con los cuales hacer negocios yo a Manuel Serrat se hizo rico cantando en español no en catalán en catalán ¿no es cierto? por eso yo me acuerdo una anécdota que un día le preguntan a Mao Zedong por la década del 60 ¿cómo ve el creciente poderío israelí? y bueno Israel venía y creo que había ganado la guerra hace días entonces Mao le pregunta ¿y cuántos habitantes tiene Israel? y bueno en aquel momento creo que tenía 2 millones y 2 millones 2 millones ¿en qué hotel se alojan? bueno yo le diría lo mismo tenía ya 800 millones y llegaron a cuántos 1400 por ahí anda yo le diría lo mismo a los separatistas muchachos ¿en qué hotel se alojan? empiecen a verse no con el ombligo y esa cosa chiquitita y que hablan de la guerra de sucesión como si hubiese sido una guerra de independencia no existió nunca esa guerra de independencia una guerra de sucesión eso está en todos los libros hay abundante documentación se estudió siempre así lo estudiamos acá en América en nuestra escuela ¿cómo puede ser que tras 40 años de lavado de cerebro se lo crean? se lo crean cuando en realidad el catalán hace 100 años lo hablaba muy poquita gente en Cataluña era la lengua en medio de algunas aldeas incluso entre la alta burguesía y la nobleza catalana y de agencia política catalana no se veía bien hablar en catalán Blas de Leso un vasco extraordinario tampoco peleó hablando en vascuense peleó hablando en español ¿cierto? y Garay funda Buenos Aires también no hablaba en vascuense hablaba en español y los catalanes que pelearon en Buenos Aires para echar a los ingleses en 1806 y 1807 las órdenes y los gritos los daban en español ¿cierto? y a los ingleses los insultaban en español no en catalán que posiblemente ni lo hablarían ahora en Buenos Aires le han hecho un monumento a Luis Compáñez yo voy a hacer un video porque me da vergüenza ponen hablan de los próceres de la Revolución de Mayo y les ponen los nombres en catalán Juan Larrea Joan Larrea y a Domingo Mateo Domenic Mateo se llamaban Domingo y Juan acá no cuenten otra historia y Luis Compáñez era un asesino mató 8000 catalanes y muchos de ellos republicanos porque él se levanta contra la República no contra Franco vieron que lo ponen como un adalir de la lucha contra Franco él no se peleó contra Franco Franco después lo fusiló por los asesinatos que había cometido él se levanta contra la República y fue reprimido por la República y perseguido por la República bueno yo creo que tenemos que ir diciéndole a nuestros amigos señores ¿por qué nos va mal? no porque no nos ganaron los ingleses nos va mal porque los ingleses ganaron ganaron la independencia se dan cuenta ¿por qué puede ser que nuestro continente que tiene todo entre sí no puede comercializar como corresponde y no puede organizarse económicamente? mire yo me acuerdo hace muchos años nos visitó Anthony Quinn ¿te acuerdan? el actor norteamericano él dice pero usted tiene sangre mexicana no lo podemos entrevistar en español esto al comienzo era en inglés la conversación dice pero hace tantos años que no hablo español y le empiezas a preguntar y golpe él descubre que no se había olvidado el idioma lo había dejado de usar y se largó a hablar español y dio una charla muy interesante en Buenos Aires primero hizo algo por los jubilados argentinos y luego dijo los pueblos hijos de España tenemos el 70% de lo que necesitamos lo podemos producir nosotros ¿por qué no comercializamos si llegamos hasta ese 70%? por lo menos estamos en el 15% en aquel momento hoy debe haber crecido mucho eso ¿no? ¿cómo puede ser que no empecemos a comercializar entre nosotros como corresponde? si los pueblos que comparten el idioma la resulta mucho más fácil si yo le tengo que comprar algo a Alejandro y venderle algo a José va a ser mucho más fácil que si tengo que parar que mando la traducción y si es un contrato que tiene que estar avalado por algún estudio que hable los dos idiomas es todo un tema esto lo arreglamos con un mensaje de Whatsapp si hay alguna duda por ejemplo yo te digo che José ¿te llegó el material? ¿sí o no? ¿entendiste? Whatsapp Alejandro no entendí lo que me mandaste es rapidísimo compartimos todo nuestras fronteras son un cuento chino o un cuento inglés muy bien armado y después los franceses que quisieron mojar un poco inventaron lo de Latinoamérica así ellos tenían un poco de participación en el tema ¿no? pero creo que con Haití Martinique a Quebec y su paso por el segundo imperio mexicano no alcanza mis queridos amigos y primos franceses a los cuales quiero mucho yo creo que los pueblos cuando vuelen sobre sus raíces y recapacitan sobre su identidad adquieren una fortaleza gigantesca porque adquieren otra decisión nosotros cuando fuimos a la guerra de Malvinas fuimos con una decisión muy clara de ahí que nuestros pilotos se lanzaban en picada y reventaron una fragata inglesa eso es decisión no importaba la diferencia tecnológica yo creo que si el día que Inglaterra vuelva sobre su tradición artúrica católica y deje andar peleándose con el mundo hispanohablante van a lograr solucionar muchísimos de sus problemas ahora por primera vez tiene un primer ministro y un presidente de la Cámara que son ambos católicos vamos a ver si eso Dios permita que dé algún resultado y los franceses Francia ha aportado muchísimo a la historia buena parte de la historia medieval es mérito francés bueno Francia tiene que volver sobre esa Francia anterior a 1789 Francia lleva 230 años que no puede vivir en paz a causa de la revolución nosotros llevamos 200 años desde nuestra desde nuestro divorcio forzado a causa esta secesión absurda y una rebelión y una revolución que no nos benefició nada Oliver dijo de la independencia lo único que conseguimos fue la independencia y nada más y ahora dije no sé ni qué carajo somos dice ya en el hecho de muerte viendo que había metido la pata dijo eso muchos héroes arrepentidos en las independencias él se arrepiente al final 200 años después ni siquiera la independencia porque estamos atados a intereses internacionales claro y de hecho Alejandro en el arranque nomás ya no tuvimos independencia porque lo primero fue nacimos endeudados sin moneda y con el comercio porque todos nuestros países que firman en 1825 un tratado de amistad comercio y navegación que es entre el gobierno de su majestad británica Jorge III dice y por ejemplo el nuestro y las provincias unidas y sus habitantes suena como que no hay gobierno el gobierno británico firma con una tierra y gente arriba y gente que está arriba está ahí qué sé yo qué hace esa gente ahí ¿no es cierto? el tratado es muy similar a lo que filmaron todos los otros países entonces para cerrar la destrucción del imperio español ha sido básicamente un ataque a la identidad cristiana de Europa y de América quienes se beneficiaron bueno justamente aquellos que no son cristianos y que se han quedado con el manejo de la moneda de la finanza y así está el mundo yo creo que el día que nosotros empecemos a ver cuál es la realidad a mirarnos como hermanos y a no permitir vieron los trolls que aparecen siempre parece o en Argentina o en Argentina a mí no me importa y te desprecio esos tipos parecen que trabajan para eso ¿no es cierto? Patricio súper rápido antes de cerrar ¿tú crees que para allá va la situación de Cataluña en este momento? una independencia tal vez y un nacimiento de una nueva nación endeudada sin dinero desconexa o cómo interpretas la situación en este momento la situación de Cataluña una independencia catalana sería fatal primero no hay derecho porque lo que le corresponde lo que digamos afecta a todos todos deben opinar o sea para que cataluños independices deberían votar todos los españoles primero segundo los catalanes tienen que entender que todo lo que sean bienes del Estado Español lo van a tener que pagar no sé con qué porque están hablando de varios cientos de miles de millones de dólares parte de la deuda española con el Banco Europeo que le corresponde a Cataluña Cataluña también la va a tener que pagar tercero ¿con qué moneda se van a manejar? el euro no va a circular más van a tener que fabricar un papel de un billete de cartón con la moneda de Túnez o tal vez los ingleses le meten la libra con lo cual se convierten prácticamente en una colonia inglesa todos sus bienes y el esfuerzo su trabajo va a pasar por los intereses británicos y después ¿qué va a pasar con la población catalana que es patriota española? van a pasar a ser ciudadanos de segunda en cambio el inmigrante moro gitano rumano donde sea que esté a favor del separatismo ese va a pasar a ser ciudadano de primera y va a ser un agresor sobre el español nativo catalán que se siente un patriota español entonces realmente hay que pensarlo los catalanes siempre fueron españoles miren el compositor de la música del himno nacional argentino Blas Parera era catalán cuando viene la independencia él dice no estaba de acuerdo con la independencia y se fue a España está enterrado en un cementerio en Cataluña el compositor del himno nacional argentino está enterrado en Cataluña ¿cierto? y porque se sentía catalán no se sentía español con amor a Cataluña ¿cierto? como yo como argentino tengo mis afectos por Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires pero soy argentino ¿cierto? entonces para mí que yo Malvinas es un dolor en el pecho pero Malvinas también debe ser un dolor en el pecho para toda Sudamérica Esequivo y Belice también Gibraltar también ¿cierto? y también debe serlo para los españoles el día que empecemos a ver esta interrelación vamos a poder realmente hacer convertirnos en un poder importante relevante que deberá ser respetado por las grandes potencias del mundo porque nosotros también seremos poderosos Bueno podríamos concluir esta charla diciendo que porque estamos viviendo una semana muy complicada en aquí en España con todo este conflicto catalán y podríamos decir que el conflicto catalán es un claro reflejo de que la leyenda negra sigue muy viva ¿no? Sí 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 era mucho trabajo España ha tenido siempre grandes pensadores uno ve el siglo de oro español que son varios siglos ¿no? y ya es un momento creo que Quevedo gran poeta él veía que a futuro España atacaba por tantos imperios iba a terminar perdiendo el imperio y también veía a futuro una decadencia dentro de la iglesia ¿no? este fue un soneto de él miré los muros de la patria mía donde él da a entender ya lo que lo que está pasando pero solamente un gran imperio produce poetas tan grandes que puedan ver con tres siglos de anticipación claro su posible decadencia ¿no es cierto? eso hay otros pueblos que no han tenido esas plumas yo creo que el español tiene que aprender a conocer no solo el siglo de oro español sino todos los grandes pensadores medievales Alfonso el sabio justamente bien llamado Alfonso el sabio su hijo también reyes como San Fernando Fernando III el santo rey de Castilla y León que era primo de San Luis de Francia eran gobernantes de primera la idea Isabel y Fernando hicieron las primeras leyes laborales las leyes de India leyes de protección ambiental leyes de protección a la mujer la mujer española fue reina fue almirante fueron tuvieron grados militares también en el ejército de tierra decidieron batallas hay victorias españolas que las hicieron las mujeres María Fernández de la Cámara y Pita los echa en la coruña expulsa a los ingleses después Agustina de Aragón en Zaragoza vence a las tropas de Napoleón aquí Manuela Pedraza la Tucumanesa se destaca en combate contra los ingleses y lidera un grupo de soldados ella misma llega a matar ingleses y luego recibe condecoraciones Martina Céspedes también acá en Buenos Aires Rafael Herrera en Nicaragua entonces España fue adelantada España llegó a castigar a un español porque deforestó un bosque en Colombia en la Nueva Granada y había hecho trabajar a los indios tuvo que justificar si había pagado o no a los indios y por qué había deforestado y fue castigado porque una de las dos cosas no la pudo justificar entonces los primeros en crear las leyes laborales de ocho horas y descanso dominical cuando se vio obligada por la guerra del asiento a aceptar asientos de negros es decir esclavos le creó la ley para que pudieran liberarse de ahí que cuando se producen las invasiones inglesas había provincias argentinas donde el 75% de la población de raza negra ya era libre ¿no es cierto? no todo era libre por supuesto que la esclavitud es abominable pero aún cuando no le quedó más remedio generó leyes para compensar el daño ¿no es cierto? pero de hecho hasta hubo profesores de raza negra en el siglo XVI en las universidades españolas hubo generales de raza negra en el ejército español es decir fue muy adelantada a lo que en Estados Unidos recién ahora están logrando en algunos aspectos ¿cuántas mujeres recientes hubo en Estados Unidos? ninguna y es interesante lo que mencionás porque realmente el imperio español es un imperio que evidentemente tenía una actitud civilizadora esa fuerza otriz estaba muy presente en todo lo que hacía y a las pruebas me remito porque España fundó en los territorios americanos casi 50 universidades mientras que los británicos en sus colonias prácticamente no tenían ningún interés en difundir la cultura en civilizar sino más bien en depredar de alguna manera adveñarse de los recursos de todas las tierras que conquistaban son dos modos de conquista diferentes y lamentablemente estamos viendo que la historia ha revertido y ha dado vuelta de hechos que son bastante claros a la luz de la información que tampoco es un secreto está disponible Gustavo Bueno el filósofo español decía que Inglaterra era el imperio depredador y nosotros el generador pero yo agrego que Inglaterra y el poder anglosajón ha sido también el imperio generador de mentiras y nosotros hemos sido también depredadores de nuestra propia gloria hemos sido generadores de gloria y luego depredadores de esa historia los otros han sido depredadores de pueblos y luego generadores de una fantasía entonces y de una mentira tenemos que tratar de ver que si me paro como español frente a las murallas de ávila o en sudamérica frente al acueducto de tembleque o la catedral de méxico o la universidad de san marcos hay una grandeza que ya tengo de vista no puedo cerrar los ojos y decir esto no pasó acá alguien vino hizo eso puede decir se fundó la universidad se dice rápido hay que hacerla hay que planificarla hay que construirla hay que traer los cuadros profesionales no cualquiera puede enseñar en una universidad y España se encargó de salvar todas las lenguas porque la lengua azteca tenía unos pictogramas pero en realidad si vemos casi todas eran ágrafas incluso una lengua por pictogramas es una lengua complicada de mantener España el primer alfabeto en Nahuatl lo hizo Bernardo de Zajagún un misionero nacido en el antiguo reino de León y salvó ese idioma y salvó a varios que pudieron tener una verdad semántica una verdad la gramática fíjense que la primera gramática es la gramática castellana de Antonio de Nebrija con ese sistema se hicieron las gramáticas aborígenes y luego después se hicieron las gramáticas de otros pueblos europeos pero hay gramáticas aborígenes que son anteriores creo que a la gramática alemana por ejemplo y a su vez los indios le aportaron a la lengua castellana palabras de productos locales y convirtieron el castellano en español y ahí lo convierten en universal con la primera moneda universal el primer imperio global fue el imperio español de eso tenemos que estar orgullosos no se vuelven los imperios pero si vuelven a un tipo de unificación o alianza política económica militar y civilizatoria si hacemos esto pensando en civilización y en que podemos rescatar la civilización cristiana esto tiene futuro si lo pensamos en mero con un mero interés material no tiene futuro lo vemos en Europa al renunciar a la identidad cristiana van avanzando las distintas inmigraciones que corren llevan a Europa al riesgo de colapsar por falta de nacimiento y por sustitución poblacional y eso termina en violencia ¿no es cierto? total el día que hay un justicio musulmán y pocos europeos los pocos europeos serán radiados y perseguidos eso Europa lo tiene que pensar y solucionar rápidamente y nosotros también tenemos que pensar de qué manera podremos rescatar nuestra identidad y a nuestros hermanos que son indigenistas decirles señores la lengua franca para entendernos no es la lengua araucana ni en la huafer ni en la huafer que pueden ser hermosas lenguas pero que han sido escritas gracias a España la lengua con la cual nos podemos entender es la lengua española Patricio me encanta que hayas instalado sobre el final estos temas teníamos en cartera algunos temas más se nos ha hecho bastante largo el programa nos hubiera interesado charlar sobre multiculturalismo y quizá el vínculo con los colectivos progresistas que estamos viendo hoy en día también poner más énfasis en el trabajo civilizador que recién hacías mención de las misiones jesuíticas y de otras órdenes religiosas el trabajo extraordinario se lo cierro con esto Mauricio durante la corona española en América cada tribu cada pueblo hablaba con su lengua y utilizaba el español como lengua franca y aprendía algo latín los que ya se habían hecho cristianos bien España cuidó esa diversidad las lenguas aborígenes se mantuvieron pero esa diversidad tenía otra lengua que era la de unidad entonces yo diría que y eso le da un sentido universal a la cultura española eso renegaba de lo local pero teníamos una que nos permitía unirnos los pueblos americanos no tenían idea de continente por eso se debe hablar de descubrimiento más que encuentro en los mundos no tenían conciencia de que pertenecieron un continente que estaban en un planeta con otros continentes España convierte un planeta que era small en talla XXL extra large así que tenemos que ver esa característica España salvó las lenguas locales y esas lenguas fueron perseguidas no por España por eso estos indigenistas que fueron ahí a pintar una estatua de Isabela Católica en Ecuador están equivocados los que acabaron con las lenguas aborígenes fueron los gobiernos republicanos todavía hay otros aborígenes que todavía apelan a derechos de tierras con ordenanzas de Carlos III documentación de Carlos III porque nosotros recibimos estas tierras en aquel momento y nos fueron quitadas por los gobiernos republicanos así que hagamos justicia con la historia no para llamarlos Felipe VI que no agarraría ningún tipo de corona imperial sino para decir señores y ver de qué manera nos podemos aliar y podemos empezar a trabajar todos en conjunto para enfrentar este siglo XXI con la diversidad de riquezas folclóricas y cosas lindas me encanta Cilito Lindo de México y Alma Llanera de Venezuela y la Verbena de la Paloma pero con todo y yo estoy seguro que a ustedes les encantaría la música de los chalchaleros y de muchos grupos folclóricos argentinos pero con toda esa riqueza tenemos que pensar cómo vamos a trabajar unidos para enfrentar en este siglo XXI a las grandes potencias que van a luchar duro sucio y mal nosotros tenemos que luchar todos unidos contra nadie sino en beneficio de la humanidad y en defensa nuestra muchísimas gracias Patricio bueno espero que todos hayan disfrutado tanto como yo la entrevista de hoy porque realmente la considero extraordinaria y nos hemos pasado muchísimo del tiempo pero casi no nos hemos dado cuenta extraordinario los invito a todos los oyentes a que visiten el canal de YouTube de Patricio Historias con Patricio y su sitio web patriciolons.com ahí pueden encontrar todo su trabajo que es vasto y realmente extraordinario y muy recomendable dejamos todos los enlaces en la descripción del programa por si alguno se interesa también se lo da Semana de la Hispanidad búsquense la etiqueta en Twitter que hay muchísima información Patricio me recuerdas el portal de la semana creo que es la semana de la Hispanidad punto com ¿verdad? semana de la Hispanidad punto com y después está mi portal patriciolons.com y mi canal Historia con Patricio Lons ahí tienen todo el material para encontrar y bueno también subiremos esta entrevista con todo gusto si desean también quisiera agregar Patricio recibiste un premio hace una semana ¿no? en España sí el premio hispanía Capitán Etallo que el año pasado se lo dieron a María Elvira Rocabarea que creo que es la historiadora en este momento más importante de España por su libro Imperiofobia y Leyenda Negra y el anteaño pasado se lo dieron a la doctora Alexandra Wilhelmsen de la Universidad de Dallas que es la hispanista más importante de Estados Unidos que es hija de otro famoso hispanista el profesor Wilhelmsen de alineamiento carlista y bueno me dieron este premio hispanía Capitán Etallo un pamplón al día 12 y bueno estoy muy agradecido a la comunión tradicionalista carlista que me lo ha entregado yo creo que equivocadamente había gente más importante que yo pero bueno fueron generosos y es la primera vez que un argentino recibe este premio es un gran orgullo de todos nosotros bueno sin más les agradecemos a todos haber estado no sé si Patricio querrá pero eventualmente podremos llegar a planificar alguna otra entrevista porque insisto nos ha ha sido un enorme placer entrevistarte y nos han quedado varios temas que nos gustaría charlar con vos así que eventualmente permaneceremos en contacto y esta posibilidad espero que no esté cerrada Mauricio, Alejandro, José muchísimas gracias por esta invitación y a toda tu audiencia un fuerte abrazo y a todos bueno un abrazo de hermandad que estamos hermanados por el origen la lengua y en muchos casos por la religión que nos ha convertido en civilización por Castilla fuimos gente dijo el padre Castañeda y creo que esa es nuestra identidad somos los verdaderos hijos de Occidente y a Occidente debemos defendernos gracias por todo muchas gracias gracias a vos Patricio y a ustedes les decimos como todos los sábados a prestar atención con las señales y hasta la próxima chau chau gracias a vosotros y a todos